No, 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 no. ¿Y tú, bro? Bien, bro. Aceptame la solicitud, por favor. Oh, ¿por qué tienes ese mote de buchat? ¿Por qué? ¿Te gusta? Sí, sí, a todos los influencers se los dan. Garena siempre se los da. Qued, por favor, regalame el pase. ¿Qué dicen las víboras cascabeleras? No dejan de vivorear las hijas de su chingada madre. Uy, se cavaron para adentro. ¿Qué quedo? ¿A quién le quieres partir su madre a él, mami? Bueno, un momento, por favor, que acabo de empezar. No seas ansioso. No, pues no sé ni cómo jueguen, pero con el que sea de los dos. Nosotros ponemos la sal y tú la verguiza. Ahora viene aquí Hulk y de un puyetazo en el pecho lo dejo azul. No, 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 no hay pedo, no hay pedo. No, él no va a jugar, vete a la verga. No, pues si no estoy pesado, güey. Sí sé jugar, la neta, pero tampoco soy bien pasado de verga. En pocas palabras, que sí te va a coger, pero no tan duro. No, 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 no. Pues jugamos los cuatro, güey. Y nos rotamos, te juego una ronda a ti, una ronda al otro, una ronda a ti, una al otro. O dos para dos, dos para dos. Como quieran, dos para dos o pvp, como gusten. Mejor uno para uno, separado. Si uno para uno ya se está más vergas, no, por favor. Arre. No voy a respirar al pobre No voy a respirar al mismo tiempo Oye, alguien que me tupita, madre Es durísimo, eh Curando, está curando Ay, el gato, lo vas a agarrar Vente, 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 vente pa'ca Gato, hijo de tu chingada Ya lo tumbé Mira, mira, mira Pobre cosita fea Ay, perro Qué pedo Me dejaron pelón, no mamo Eh, güey, sepa qué rollo se me voló Quiero que me vale No, 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 no Ya estuvo bueno Se esconde, güey Ahora nomás se pelan los ojos como vacas horcadas así de lejos Me ha dado todo el pecho a él Que está viendo un directo Si fuera siento chicos, te verás chilo A ver Que venga un paramélico Estoy enfermo Que venga un paramélico A ver O que es que hermoso Qué hija Qué 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 a verga en todo el lomo huele a mi cabeza a mi cabeza va a ver durísimo durísimo uno no me duele me quema me lastima es hora de irme con shay ay mp ya lo tumbé en un tiro el primer tiro lo libero le di si le di si le di uy cuidado que me voy volando uy le di todo rojo pa ay pero que idiota me estoy muriendo me estoy muriendo eh lo noto te lo juro veo la luz eh si ya me la esta dejando pisada la tropeta este vato ay me dolió rusealo rusealo a la verga ya esta terminada de grabar me invitó ya estan sonando las campanadas del templo wey que pedo nos estamos dejando caer hoy ya se quiero sonar a ver aquí ya estan sonando su jugada eh no somos malos ya nos estamos dejando no nos traian del culo cual no somos malos racita no olviden gastar sus diamantitos en la ruleta de la tienda misteriosa me me tocó el 89% me salió todo bien barato las skins están remelas así que dale 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 gira tu suerte gasta tus diamantitos y recuerda suscribirte en mi canal nos vemos racita bye 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 bye